La joven de 29 años adelantaba su rutina de ejercicio en un gimnasio en el municipio de Santander de Quilichao. Hasta allí llegó un sicario que le disparó y emprendió la huida. Las autoridades dicen estar muy cerca del responsable de este hecho, mientras que organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres rechazaron lo sucedido. Como Diana Carreño, de 29 años, fue identificada la modelo atacada por un sicario cuando la joven practicaba ejercicio en un gimnasio en Santander de Quilichao, en el norte del Cauca. La víctima fue trasladada al Hospital Francisco de Paula Santander y debido a la gravedad de sus heridas remitida a la Clínica Valle de Lili, en Cali. Por lo general, relaciones que o están en conflicto o han terminado recientemente. El caso es investigado por las autoridades que revisan videos de cámaras de seguridad instaladas en el gimnasio. Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres rechazaron este hecho, señalando que las cifras de feminicidios no disminuyen. Una cantidad de cosas que también está recubriendo ahora las jóvenes que se vinculan al mundo del modelaje. Cuatro de los 12 feminicidios ocurridos en el departamento del Cauca durante este año se han registrado en el municipio de Santander de Quilichao. En este mismo departamento, en 2016, se presentaron 36 muertes de mujeres, de los cuales la mitad fueron tipificados como este delito. Pues en las próximas horas se espera un parte médico por parte del cuerpo de galenos que atienden a la joven en la Clínica Valle de Lili para establecer qué medidas se tomarán respecto a su estado de salud. La información que registramos a esta hora regreso con ustedes. Sigan con más Gustavo Andrés González, Telepacífico. Gracias. 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 Gracias.